Aunque en medio de un lamentable y largo apagón mezclado con el sofocante verano de estos días, algunos pueden sentir que nada es peor que la racha de eventos negativos que venimos sufriendo y buscan alivio maldiciendo en el fondo de sus almas. Todos comprenden que ineficiencias aparte, el bloqueo está en la raíz, en el tronco, en las ramas y en los frutos de nuestras dificultades económicas. ¡Gracias!